¡Vaya salsa! No me digan que es su hija de ella Para ya no todos lo quieren ir Que me quieran siempre más y más Y yo poder corresponder El tiempo Es mi vida De verdad es tu cariño Oye, yo busco la felicidad Ay, con mi corazón te he dignido El amor en mi pasado por no haberlo comprendido Nunca he entendido, ya no es así Ahora en luz del universo vivo feliz La vida me da los versos y sentir Y yo para ti Y para ti, para ti, para ti, para ti No me digan que es su hija de ella Ay, para ya no todos lo quieren ir Y que me quieran, que me quieran siempre más y más y más y más y más Y yo poder corresponder Los sueños que hacen falta Aliviar el descontento Esta es mi felicidad La enamor en la vida La enamor los cuatro vientos La enamor en mi pasado por no haberlo comprendido No me digan que es muy tarde, ya no me digan que es muy tarde, ya no me digan que es muy tarde ya No me digan que es muy tarde, ya no Como cuando una nena linda que te quiera, que aquí la quiero encontrar No me digan que es muy tarde ya Yo a mi que bonita ya te va a sacarle nada, tengo que darle al pedal No me digan que es muy tarde ya Y no me digan, 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 no me digan que no se va a poder No me digan que es muy tarde ya Si tu quieres y yo quieres, el miedo se va a mover, se va a mover No me digan que es muy tarde ya Desde el juego de la vida, con el contigo pa'lante No me digan que es muy tarde ya Pa'lante, 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 no llame y nunca pa' tener No me digan que es muy tarde ya Nunca es tarde en el juego de la vida y pobre contigo pa'lante No me digan que es muy tarde ya Oígame, nunca es tarde si la dicha es buena ¡Gaba! Y mira como dice No me digan que es muy tarde ya No me digan que es muy tarde ya Nunca es tarde, nunca es tarde No, 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 no me digan que es muy tarde No me digan que es muy tarde ya Que me quieras, 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 que me quieras de verdad No me digas que es muy tarde ya Nunca estás en el juego de la vida, oye mamá No me digas que es muy tarde ya Cuando buscas tu cariño, que tu amor me quiera ver No me digas que es muy tarde ya No me digas que es muy tarde, no me digas que es muy tarde ya Oye mira como viste, oye mira como va No me digas que es muy tarde ya 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 Nunca es tarde, nunca es tarde, para hacer tus sueños realidad No me digas que es muy tarde ya Si quieres a una o si quieres a uno Díselo ya No me digas que es muy tarde ya No me digas que es muy tarde ya No me digas que es muy tarde No me digas que es muy tarde ¡Qué va! ¡Vámonos! ¡Vaya que rico! Y es sabroso, ¿verdad? El niño bonito de la salsa Y para él mirando